Hola, muy buenos días, ¿qué tal estás mis super queridísimos cantantes? Estoy muy contento, muy contento de ver todo lo que me escribís, de ver que os estoy ayudando mis super galácticos cantantes y bueno, enviarme, voy a poner, mirad, yo los comentarios que vosotros me ponéis, hago una captura de pantalla y voy haciendo vídeos mirando aquel que o mejor más necesario sea en ese momento. En este caso concreto, tenéis a vuestra compañera Susana, una suscriptora del canal, que me ha dicho que le pica la garganta, dice, me pica la garganta cuando canto. Eso, para solucionar eso, tienes que ver realmente qué vocales estás haciendo, porque puede ser que algunas vocales no las coloques bien en tus resonadores frontales, Entonces, al no colocarla bien en tus resonadores frontales, si tú coges un molde equivocado, coges un molde que no te funciona bien, te va a picar todo el rato porque estás posicionado en una zona incómoda, una zona incómoda para tu garganta. Y aquí yo te voy a mostrar cómo tienes que cantar si la garganta, ya lo sabes, aquí no se canta ni con la garganta, ni con los pulmones, ni con el diafragma. Se canta con tus abdominales, que hacemos el apoyo correcto con tu columna de aire para que vaya a tus resonadores, primero de tus orejas y después que vaya a los resonadores frontales. Entonces, tu molde, querida Susana, y para todos vosotros y para mí mismo, siempre esto es una zona de paso. Según el color que tú quieras para tu voz, vas a darle más, la narinja más baja o más neutra, ¿ok? Y normalmente la voz debe de ir más así, en línea, en línea para arriba. Pero también, según la comodidad de cada uno de vosotros y de vosotras, muchas veces, a veces es mejor hacer la sonrisa, un poquito de sonrisa y que te se suba la voz más para timbrar un poquito más aquí. Entonces, ¿qué deberías de hacer, querida Susana? Pues primero, hacer ejercicios de ver qué vocal es tu mejor vocal. ¿Cuál es? La A, la E, la I, la O, la U. Podrías probar con la U el ejercicio Cui. Cui puede ser muy bueno para ti. Haríamos desde Sol. Desde Sol es muy bien para todos y para todas. Entonces, yo, por ejemplo, antes de hacer el ejercicio de Cui, busco qué vocal es mi vocal preferida. Para mí, yo ya sé que es la A, pero ¿cuál es tu vocal preferida? ¿Cuál es tu vocal de poder? Necesitas tener una vocal de poder y en esa vocal de poder poner todo, todas tus posiciones en esa vocal concreta. En esa vocal concreta es súper necesario. Entonces, ¡ay, madre! A ver el pelo este, ¿cómo me lo manejo yo hoy? Aquí y aquí. Venga. Vale, vamos a ver. Yo, por ejemplo, hago la E. Pero tienes que... Vamos a probar primero cuál sería la vocal. Vamos a empezar por la A. Yo, por ejemplo, la A, ahora no me lo encuentro cómoda. E, 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 La, La, E, I, O. Ok. Yo he tenido que hacer... Yo te lo muestro lo que hago yo. Yo he tenido que hacer la E para posicionar bien la E. Y en esa posición de la E, en ese hueco de la E, en esa resonancia de la E, meter todas las otras vocales. Es muy importante porque si empiezas con una vocal que no es buena para ti, te va a picar la garganta. Porque no estás tiemblando en el hueco, arriba. Aquí, arriba. Necesitas un hueco, ¿ok? Aquí, arriba. Siempre... Esto es un molde vocal. Intenta colocar la voz aquí. Siempre. Vamos a hacer este. Primero un poquito de quintas. Aquí haremos este. Primero la vocal buena. Timbra arriba. Tienes que pensar que pasa... Yo, por ejemplo, canto por encima de mis gafas. Yo miro por encima. Repito. Para la descompresión. Se canta de orejas para arriba. Vamos a hacer todas las vocales. Primero posicionamos. La... La... E... Y... Y... Oh... Oh... Tiene que estar la voz. Este es este giro. Siempre. Siempre. No puedes dejar que la voz caiga. No puedes dejar que la voz caiga. Para todos, por favor, mis queridísimos supercantantes. Es que cuando quedáis conmigo en las clases individuales, ya lo veis. Posicionáis arriba la voz, teniendo la apertura, el espacio correcto, dándole el giro. Y es que... Vais como un cuete. Y lo cantáis todo. Muy fácil. Pero hay que hacer esto. Posicionar la voz aquí. Lo ideal es que yo te escuche. Así que... Mándame un vídeo. Y yo te escucharé. O un audio, por ejemplo. Y yo te escucharé. Aunque lo mejor sería si puedes... Y te lo puedes permitir... Eh... Venirte a la Masterclass. Fíjate, la Masterclass... Eh... En la Masterclass, tienes la Masterclass y tienes los... Los... El curso Canta con tus emociones. Y... Es una suscripción. Y son... Son nueve euros. Quiero decirte... Es más. Ahora... Voy a hacer nueve euros. Los que estáis activos. Y los que queráis entrar y escuchar, pero no participar. Voy a hacer a cinco euros. ¿Qué son cinco euros? Vas a ver cómo yo explico a tus compañeros. Porque... Por ejemplo, ayer estaba con un compañero vuestro. Y me dijo... Eh... Maestro, me encantó la Masterclass del sábado pasado. Porque me explicabas cosas a mí. Pero es que cuando yo escuchaba... Cómo explicabas cosas a mis compañeros... Ostras, es que casi que lo entendía incluso mejor. Porque lo veía todo desde otra perspectiva. Entonces vas a aprender mucho. Entonces, si quieres venirte de... A las Masterclass como oyente. En cinco euritos. Ya estás. Y tienes además... El contacto directo conmigo. Me puedes enviar tus vídeos. Yo te los voy a corregir. Incluso también te puedo hacer un vídeo para ti. Digo, ¿cómo estoy haciendo ahora para Susana? ¿Ok? Ya lo sabes. En mi teléfono. Más 34. 609. 52. 62. 46. Yo estoy muy feliz de ayudaros. De ayudaros. Porque yo he estado a punto de morirme dos veces. Pero, tres. Y lo tengo claro. Yo si no me he muerto... Es para ayudarte a ti. Yo lo veo así. Es para ayudarte a ti. Para ayudarte en todo lo que me sea posible. Desde mi persona. Vamos. Vamos a hacer las quintas. ¿Ok? Conmigo. La voz altita. Una vocal. Elige tu vocal. Ah, bueno. Vamos a hacer cuy. Primero yo lo hago la E. Para posicionarme. Y después. Vamos a hacer solo con la O. Con la U. Arpegios. Ahí. Terceras, perdón. La U es mágica. La U. Podemos decir que es para los chicos la más difícil. Y para las chicas la más fácil. Yo digo Q. Q. Porque ya el Q. La K te lanza aquí. Y la U te hace el hueco. ¿Eh? Q. Piensa que tienes arriba una cobertura. Preciso. Si no te quedarás bajo. O baja. Piensa la cobertura. Preciso. Q. Bajamos. Q. Q. Dirección. Q. Q. Masaje. Q. Subimos. Q. Vamos a hacer arpegio. Arpegio. Q. Q. ¿Ok? Q. Con la U también se utiliza un poquito este hueco, pero tienes que ponerte aquí arriba. Por abajo. Girado. No tiene que ser marcado, es con tu resonancia, todo el que arriba. Co, co, pronuncia la U, no hagas co, no, no es co, es co, 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 co. Bueno, mis queridísimos cantantes, espero haberte, haberos ayudado con este ejercicio. Es muy bueno, este ejercicio es un masaje. Aquel de vosotros y vosotras que la U les vaya bien, es fantástico. Porque con la U lo cantarás todo. La U te hace todo el modo de vocal de aquí y te hace musculatura. La U es la vocal reina. Haremos más ejercicios con la U. Pero ahora es para que no te pique la garganta. U arriba, u arriba. Querida Susana, espero haberte ayudado. Si ves el vídeo, espero que sí, me envías un WhatsApp, me comentas cómo te va y me envías un vídeo tuyo. Si necesitas, ok, te hago otro vídeo, ok. Y para vosotros también y para vosotras. Bueno, soy Néstor Martone Pérez y Miguel Tenore. Espero haberte ayudado. Ya ves, yo te ayudaré, pero siempre primero antes te lo demostraré. Te espero en la Masterclass. Si lo deseas, lo vamos a hacer el día 23 de marzo. El 23 de marzo, porque el 16-17 son aquí fallas y igual me tengo que ir a dar algún paseíto también. No sea todo trabajar, ok. Así que os quiero muchísimo mi teléfono. Más 34-609-5262-46. Ya sabéis, tenéis todavía el 50% de descuento de la Masterclass. 9 euritos. Y si queréis estar doyente, con 5 euros ya podéis estar dentro para seguir aprendiendo y podéis tener mi contacto personal para que os pueda también hacer algún vídeo para vosotros. Os quiero muchísimo, mis queridísimos cantantes, que pareces un día espectacular. Quierete, oye, quierete, quierete. Vibra alto, vibra alto, vibra alto, sé feliz, vibra alto. Entonces, levántate por la mañana y sonríe. Aunque no quieras levantarte, pero sonríe. Sonríe. Mírate al espejo. Mírate al espejo y di, hoy voy a ser lo mejor. Voy a ser lo mejor. Lo mejor en mí mismo, para así ser lo mejor con todos los demás. Os quiero muchísimo, mis queridísimos cantantes. Ya sabes, estás un paso más cerca de conseguir tu sueño. Nos vemos mañana en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta mañana.